saludos amigos de gente fd aquí tenemos a una mujer que es entregada a la paz del señor y eso lo hemos podido ver y escuchar en sus canciones con nosotros y elisa sin tron cómo te sientes muy bien muy contentos de estar aquí con ustedes pues mira ahora mismo estamos en conversación con uno no puedo decir nombre verdad pero estamos en conversaciones yo a nivel de música como proyecto musical nunca estado son los planes para ir ya pronto que me encantaría porque yo allá hay muchísimos también personas talentosísimas que también llevan un mensaje del mismo mensaje que yo llevo y para mí sería un honor grande de verdad tengo que hablar con él y que hablar con él lo conoce y eres su pana habla con él bueno pues está ya en plan ya está en agenda el poder ir para allá y hacer algún tour por allá así que estamos en la expectativa para mucha planificación verdad sabemos que los retos que trae esto del coby pues afecta muchas cosas pero ya estamos en planificación para que todo se haga y salga hecho bien para poder llevar y bendecir la tierra que tanto nos ha bendecido también a nosotros con sus muchas cosas exponentes también de adoración que han venido aquí a Puerto Rico y al mundo entero ¿Cómo tú? Por ejemplo para ti quien está en el top de la música cristiana, nosotros aquí en Puerto Rico tenemos grandes representantes ya te mencionas, tenemos a Lenny Guzman y sé que allá en Puerto Rico también hay grandes estrellas, ¿qué es lo que para ti está en el top de la música cristiana? Para mí que él canta música cristiana y también canta música de amor es Juan Luis Guerra él es como que mi top y él es mi meta algún día también hacer algo con él ese es como mi sueño, eso está mi voz ¿Qué te parece la inclusión que hacen algunos artistas a veces de manera oportunista digamos, pero algunos artistas de música secular que a veces impulsionan y quieren interpretar un tema cristiano, no sé, para complacer algún apetito o algún ego, algo, no sé ¿Qué te parece eso? Yo pienso que todo ser humano siempre tiene la necesidad de de o reconocer que Dios existe o verdad, los que creen hay gente que no cree pero los que creen siempre es como yo creo que es una forma de decir ok Dios, tú me diste el talento aquí estoy yo para cantarte como a lo mejor no están de lleno o no quieren incursionar en la música cristiana per se, como verdad quieren seguir haciendo la carrera que tienen pero es como como decir ay, pero me gustaría algún día de mi vida hacer esto pues a lo mejor pienso que lo hacen ¿Sabes qué? Siempre que dice la Biblia y eso yo lo creo ¿verdad? Yo vivo por lo que dice la Biblia que todo lo que respire a la vida es Jehová entonces pues ellos están respirando pues que pues para mí es un honor que puedan ellos cantar también muy cristiana porque eso no está limitado para unas personas y para otras ¿no? todo el que quiera decir y cantarle algo a Dios pues bienvenido a eso Sí, el asunto es que a veces te pasan de una música cristiana a algo muy ya muy fuerte muy implícito de lo secundario Sí, eso pasa eso pasa pero este yo cada cual ¿verdad? dice cada cual me cuentas y sí definitivamente en mi caso yo voy a cantarle a Dios y en el día que tenga que cantar algo que sea más que no sea cristiano per se ¿verdad? que no hable de Dios pues no en mi caso yo no haría eso yo cantaría música inspiracional si es de amor pues un amor sano un amor a mi pareja algo que yo le pueda cantar pero no no de esa índole que sí entiendo lo que estás diciendo Vamos a hablar un poquito de tus inicios y nosotros sabemos que tú tienes una carrera ya una amplia trayectoria en la música cristiana pero ¿cómo cómo inicia esa artista? ¿cómo tú logra ver que lo tuyo es la canción? Pues mira yo yo canto toda la vida yo no sé otra cosa que no sea cantar me desenvolví o me desarrollé en lo que eran los festivales unos festivales de la U que tienen las escuelas aquí en Puerto Rico que nos ayudaban a cantar franca gente eran competencias pero aunque yo era niña gracias a eso ya yo hoy no tengo miedo de pararme frente a un público por ejemplo a cantar aprendí muchas técnicas luego de eso estuve en varias bandas musicales una estuve casi 15 años que fue la última banda que estuve y de ahí estuve un proceso como de dos años escribiendo solamente escribiendo no estaba grabando nada no estaba cantando hasta que en el 2019 me lanzo como solista y ahí llevo pues dos años yo ¿verdad? para mí la música es algo poderoso ¿verdad? tú puedes crear alguien que se indigne puedes crearle sentimientos de coraje puedes crearle alegría puedes darle tristeza cuando escuchan una canción así que para mí es un arma muy poderosa para inspirar a otros y llevarlos a conocer a ellos ¿y en Semana Santa tienes algo planificado para además del estreno de tu nuevo disco tienes algo planificado para tú brindarle a tus oyentes? pues mira estamos trabajando unas cositas para Semana Santa y quiero hacer un concierto virtual donde podamos ¿verdad? compartir con toda la gente nuestra música ¿no? y con el mensaje yo creo que la gente está más susceptible a escuchar de Dios esta semana así que que es mejor que aprovechar el poder llevarle con nuestra música ese mensaje de Dios a sus vidas deseamos todo el éxito del mundo y ojalá el poder estar ahí contigo y darnos este abrazo virtual de santidad que tú nos ofreces antes quisiera que tú te despidieras con un mensaje para la humanidad que quizás en estos momentos está viviendo tiempos difíciles y que con una palabra tuya pudiera subsanar yo lo que he compartido y para lo que para mí es bien importante es que aunque vivimos en una en un año atípico ¿verdad? ya todo saliendo confiando en Dios de que todo va a volver pronto a la normalidad el 2020 fue un año difícil para muchos fue incluso años que queridos murieron o que perdieron sus empleos perdieron cosas por falta de dinero pero aprendamos a ver las cosas no desde las partes negativas no lo que nos falta no lo que nos tenemos sino lo que fuimos añadidos el poder confiar en Dios el poder verlo en su mano yo puedo decir que el 2020 fue mi mejor año aunque económicamente pudo haber sido el más difícil porque yo crecí tanto yo no soy la misma yo no hubiese sido jamás hoy la yeliza que soy yo y si el 2020 no hubiese sucedido y no hubiese pasado yo atravesado por él a veces las pruebas vienen a nuestras vidas pero es para pasarnos de nivel si tú cuando estamos en la escuela si tú tienes una prueba y no la pasas te quedas en el mismo grado pero cuando tú pasas esa prueba bien con buenas notas te pasa al próximo nivel porque estás dejándole saber al maestro que estás listo y las pruebas en nuestras vidas es para eso mismo para simplemente demostrar que estamos listos y que nuestro corazón y nuestra mente están capaces para la próxima entrega así que no importa lo que haya pasado confía en Dios Él está en control tú no estás aquí por accidente tú estás con un propósito y falta mucho por recorrer muchas cosas buenas faltan por llegar gracias por la cruz donde todo comenzó gracias por la cruz donde tu sangre me lavo gracias por la cruz donde tu amor me redimió si no fuera por tu vida donde estaría yo gracias por la cruz